¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí... ...con nuestra Conícaro Vale, bueno, el caso es que vamos a hacer una de las misiones principales que supuestamente era la de que venía Talos supuestamente era, no, es... Talos no, Talos ya no lo hemos cargado por fin, no lo hemos quitado de medio el mercenario este, bueno, viene el el cíclope, vale, y viene reunido con amigos, entonces tenemos que ir a por ellos y reventarles un poquito lo que viene en el cráneo, vale dice que ya estaba harta de las maquinaciones de Marcos pero aquello que aún no había terminado unos desconocidos acababan de atracar en Cefalonia y Marcos temía que se entrometieran en sus planes, así que vamos a ir a por ellos aquí a la casa abandonada y a ver que nos encontramos Icaro, vuela vale, son 125 metros he vendido un montón de cosas para que nos de pastita de la buena oh, oh me duele los cuernacos tiene eso, loco vale vamos a ir andando porque como nunca se sabe, sí, sí, ya sé que puedo llamar vale vale vale, ok, vale, llamo a Icaro que ya estoy, madre mía, es que estamos en la casa ya, loco vale vaya hombre vale 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 vale, tú fuera venga vamos, vamos, vamos que te reviento con ataques fuertes que te reviento con ataques fuertes vamos, vamos no sé quiénes sois pero voy a reventar a todos chaval como combato ya, eh tengo que aprender bien lo de esquivar vamos crack, quieres jugar a flechitas a flechitas jugamos todos vale, pues no me imaginaba yo que tan pronto hubiese aquí movida, ya sabes pero bueno, que se le va a hacer un arco, vale, perfecto vale, esta es la casa abandonada bueno, claro, es que aquí se supone que es donde estaban casa abandonada casa abandonada vale ya no hay nadie más, ¿no? vale, hay uno allí vale vale, le reventamos anda, ¿quién es el lazo? hola normalmente normalmente dejo el trabajo de campo para otros no sabrás por un casual como quitar esta mancha, ¿no? ¿y tú quién eres, loco? son gajes del oficio acabas acostumbrando a la sangre entonces eres la mistios que ando buscando a ver, sorprendeme una matanza impecable buen trabajo hombre, es una profesional ¿y me parecias a los hombres que trabajan contigo? conmigo no para mí son empleados ahora ex empleados supongo así que no trabajas para el cíclope los tuyos no suelen creer en los mitos el monstruo no el hombre eres un forastero ¿qué haces aquí? se supone que no le conoces pues sí, no soy de cefalonia estoy aquí en busca de algo ¿y bien? te ruego que me sigas Cassandra vale me conoce bueno a ver que nos cuenta el hombrecillo misterioso que vendrá a buscar mucho precha ¿quién eres? ¿cómo sabes mi nombre? soy el Penor de Kirra ¿que como sé tu nombre? pues igual que tú pregunté y la gente me contestó dime quién te envía tienes un talante inquisitivo bien, eso ayudará sabes más de lo que cuentas conocerte me interesa muchísimo y a ti conocerme a mí me robaron mi posesión más preciada y la han llevado a Itaca el sudario que tejió Penélope quiero que lo recuperes ¿qué? ¿qué es eso? ¿el sudario de Penélope? ¿la mujer de Odiseo? ¿bromeas? sí, un trozo de él es imposible si existiera no tendría precio por eso quiero recuperarlo ¿por dónde empieza a buscar? ¿por dónde empieza a buscar? cojela no vale para mar abierto así que ten cuidado cuando tengas el sudario ve a buscarme al templo de Zeus lo haré vale no falles hombre, si fallo entiendo que que me dan la muerte aquí todo el mundo pide cosas, macho menos mal que somos aquí unos... unos valientes valerosos no, pero yo no quiero bucear yo quiero... espera, sube, sube yo quiero montar en la barca ahí asumir el mando pues asumamos el mando enruta a la casa de Odiseo en una barquita esperemos no despertar la cólera de Poseidon, ¿estamos? ojo, niño que vamos en barquita, loco vale aquí va a acelerar, ¿no? perfecto ahí vamos a coger... ah, no, no vamos a coger nada que son rocas, ¿no? pero hay que ver hay que ver y investigar un naufragio roba el tesoro a ver, quieto ahí tenemos un tesoro vale, ¿y cómo me bajo yo de aquí? vale, 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 vale venga, para abajo aquí hay un tesorito ¿lo queremos o no queremos el tesoro? queremos el tesoro, ¿no? míralo, míralo, ahí está vale, pues y ahora vamos para... eh, espera vale, ya vamos para arriba aquí está la típica la que aparece... ojo una manta qué bonito es el océano mira que difícil, loco uf, me mola, me mola, eh subimos al barquito cogemos y ahora sí que sí vamos aquí enfrente vamos aquí enfrente a ver... aaaaay a ver, paramos aquí ya vamos a Ícaro porque hay mucha peña, ok, Ícaro ojo vale, vamos a ir avanzando un poquito más vuela más alto Ícaro ¡vuela más alto! vale, vale, que hay peña ya nivel 6 ojo, ojo, ojo fuerte, eh por aquí hablamos gente el penor menudo nombre el penor esto que digo es como le gustaba el penor dice bueno, a ver aquí arriba hay alguien más esos son lobos aquí arriba no parece nada más ok o sea que tenemos a 4 tíos aquí a uno ahí tenemos a otros por aquí ahí tenemos nuestro objetivo principal vale, no va a ser fácil, eh no va a ser fácil el fuerte y ese... y por ahí nada, ¿no? limpio, limpio, limpio ok, vale lo tenemos, o sea que podemos bajar de la barca tranquilamente ahí Martito, no te vayas sin mi, eh que si no me va a tocar volver andando y es un pollado vale, empecemos por lo fácil y sencillo, ¿vale? que es el primer tesoro que tenemos aquí al lado, que está desprotegido bueno, que tenemos aquí al lado como está un poco más lejos con todo el tiempo que vivía en Cepanonia no sabía que estaba aquí el palacio del poderoso Odiseo hay tantas cosas que vamos a descubrir, Casandra vale, lo tenemos venga, lo primero, lo fácil, lo sencillo un montón ojo, espera a ver ojo, espérate a ver ahí botas de nivel 6 venga, unas sandalias todas guapas, todas flamas y nos vamos a poner protección 19 perfecto, unos guanteletes, todo flama y el arco, ¿qué le pasa al arco? nada, nivel 7, todavía no puedo y por cierto, habilidades teníamos una habilidad para aprender uff es que esto, el tema de las habilidades tío me, me, me vale, vamos a pillar la flecha vamos a hacernos un arquero guay vale, y esto como funciona entonces se supone que botón derecho le doy al 1 vale, y mando una flecha a ver y mando una flecha a su casa, ¿no? tu, 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 tu bueno, no avanza tanto, eh, no avanza tanto pero venga, vale, va lo compramos venga, dale dale para arriba ahí lo tenemos, va guau saqueo, saqueo saqueo, saqueo por ahí no hay nada vale, entonces ahora empezamos el movimiento, el tute venga, sube por aquí venga, hay que ser inteligentes, eh que ya hemos visto que si no, nos crujen como si no hubiese un mañana así que he visto que por aquí arriba no hay nadie y que el tesoro está allí abajo vale, vamos a ver tienen perros o lobos aquí están estos, ¿dónde está el tesoro? allí vale, vamos por aquí a ver si los lobos de atrás sácame de aquí ojo a ver, yo te puedo sacar, pero es que te van a reventar, lo saben, ¿no? no estos malditos lobos, sabía yo que me iba a dar problemas no, ojo maldito lobo venga, vale, no puedo esconder, ¿no? vale he intentado darle un flechazo y ha sido lo más cutre que he hecho del mundo venga, vale pilla ahí bueno, así damos un poquito de emoción a la cosa ok, ¿que quieres? ¿que te salve y nos liemos a palos con todos? pues yo te salvo, venga Nueva misión ¿Seguirla? Venga, te sigo ¿Aquí? Venga, pues salvada Venga, vale Casandra Yo me llamo Odessa En honor al gran Odiseo ¿Aquí quisiera el palacio? Soy una descendiente de Odiseo Estoy de peregrinaje ¿Desciendes del antiguo rey de Ítaca? Y el hombre que creó el caballo de Troya Y derrotó al Cíclope El mismo que viajó hasta la tierra de los lotófagos Del que habla la Odisea Sí, de él ¿Por qué? No, eres la primera que lo dice Nada más Bueno, confío en que no tenga que demostrar mi linaje Para llegar al palacio Deberíamos irnos hacia el palacio Mientras podamos Venga, y los lobos aquí De buen riz, ¿no? Esperando a comernos Se va a comer Tengo que mejorar ¡Hombre, ya, pesado! ¿Qué nubo que ha mandado? A ver, crack Déjame esto a mí, ¿vale? Sé que eres guay Pero no corras tanto, ¿vale? No tengo... No me gustaría tener que salvar el culo continuamente A ver Vale, bueno, tengo que controlar bien, es que todavía no controlo bien del todo Mira cómo se los carga, loco Venga, sube para arriba ¡Vamos, vamos! Es que la tía esta va a saco Yo no iba a ir tan a saco Uf, es que te quemas, ¿no, loco? Venga, baja ¿Qué ícaro? Si yo no quiero a ícaro Estamos reventando De hecho, está reventando ¿Tú qué miras? A tomar por saco Por mirón Sube, sube 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 ¡Ay! ¡Dale buena! ¡Dale buena ahí! ¡Venga, empieza a subir Se tiene en el casquete ¡Ojo! Tengo que aprender a darle a la Q, tío Para protegerme ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado ahí! ¡Madre mía! Tengo que rodar y todo aquí A ver, que al final me mata esta gente Toma, hombre ¿Vas a dar a mí? ¡A mí me vas a dar! ¡Me vas a dar a mí! ¡Te reviento! Y a ti también Por estar aquí Por si acaso Y me he cargado todo Así soy yo Me he quedado sin armario ¡Venga, va! Vamos a coger Esto que está aquí La verdad es que Está siendo un poco despropósito todo Por el rollo de que Como está la otra Pero bueno, no pasa nada Ya ha llegado el campamento, ¿no? Pues ni tan mal Vamos al campamento Encontré la tablilla He encontrado todo lo que quería Pues suficiente Venga, vámonos Ya está Si nos hemos limpiado todo esto En un momento ¡Qué locura, niño! ¡Qué locura! Claro ¿Qué te esperabas? Claro ¿Súper palacio? Algo más espectacular Mis padres me llamaron Odessa Soy tocalla de Odiseo Creía que podría Entenderlo mejor Si llegaba hasta aquí ¿Ha sido así? En absoluto Llévame a mi barco Te pagaré allí Me he dado una vuelta por aquí Nunca se sabe, loca Muchacha Que nunca se sabe Venga, vamos Al menos págame, ¿eh? Ya ve, me ayudo a hacer la misión Me va a pagar pasta Esto es una triunfada, ¿eh? ¡Vamos! Vale, ya estás en tu barco Crack Bueno Esto es para ti Menuda decepción ¿Por qué es importante ese lugar para ti? ¿En serio? Odiseo vivió ahí Gobernó ahí Puso fin a la guerra de Troya Sorteó a Estila y a Caripdis Lo tuvo todo Lealtad, amor Espíritu de lucha Y la atención de los dioses también Y eso le trajo un montón de problemas Te hizo de él una leyenda Venga, le daremos esperanzas Total Cree tanto que no le vamos a hacer Cambiar de opinión Venga, qué mola estás tan decidida Si sigues intentándolo, lo conseguirás Si renuncias, te aseguro que no Eres la primera persona que me anima de esa manera Pero la decisión siempre depende de ti Lo que busco es la grandeza Es lo que he deseado toda mi vida Me niego a acabar como todos los que me rodean Resignados a su vida cotidiana Hasta la muerte y el olvido La grandeza se gana Se grande no es fácil No te puedo aconsejar La grandeza se gana Si quieres la grandeza de Odiseo Tendrás que conseguirla Tumalera Él era famoso por su astucia ¿Qué has hecho tú? He viajado hasta aquí yo sola Para ver las lunas de Odiseo No para vivir tu vida No debería haber aceptado consejos De una mercenaria Déjame en paz Pabila, niñata Que te reviento Busca la ostraca Palacio de Odiseo ¿Otra ostraca en el palacio de Odiseo, tío? Me tienen loco las ostracas ¿Qué es eso de la ostraca, tío? De verdad De verdad que me tiene loco la ostraca A ver, vamos al palacio de Odiseo ¿Por qué? Porque tenemos que ir a más zonas Vamos a ver Vale, vamos A la ubicación no descubierta Ok Vamos para arriba Vamos a ir explorando Itaca Para arriba Lo tenemos Eso es Y la ostraca esa será en algún lugar apartado Solo Pero bueno, ya encontraremos ostracas No os preocupéis Ahí Arriba Arriba como tripamos ¿Eh? Vamos a ir A ver, esto aquí ¿Qué hay? Mira, pam La ostraca Listo Vale, ya la tenemos Ahora, en un momento En un tirón, ¿eh? Venga 100 metros Venga, vamos corriendo Uh, maderita rica Vamos Por los lobos Te reviento, ¿eh, lobo? A ver Y Carlos nos dispuye ¿En serio viene el lobo? ¿Ya está? Vale, ya está Se ha puesto tenso Pues ya está Bueno, vamos ahí A ver A ver ¿Qué hay ahí abajo? Vale ¿Qué hay ahí? Uh, gente Vale, menos mal que hay venido así En plan de tranqui, ¿no? Vale, no hay mucha Vamos Vamos a ver ¿Qué nos depara? Una cueva Cueva de las ninfas Vale, si le pego un flechazo a uno Y al otro Le tiro encima de la cabeza Como si no me submayan Los caballos están muy débiles Y no creo que resistan mucho más Deberíamos vendérselo ¡Cubríos! ¡Madre mía, niño! ¡Niquelado! ¡Vamos, que le he parado! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A mí no me ladres Que te reviento, ¿eh? A mí Me vas a ladrar a mí Llevar, no saquear Ok Cueva, ratitas Venga, vamos a ver Que nos encontramos en la cueva Vamos ¿Un tesoro? Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Vale, pantalones Tal, tal Aquí que he encontrado Trigo, dramas Bueno, pues ya está Cueva resuelta, ¿no? Por aquí nada Oh, arriba Arriba he visto piedras Vale Y tan mal Ok Vale, pues listo Cueva lista Aquí Desvelando los secretos De Itaca Vale Vamos a ver Llevo oro Por todos lados ¿Por dónde voy? Es exagerado Monedita Monedita A ver Deja de hacer el bobo Llevar Sal de aquí Ahí Gracias Vale, entonces ¿Qué nos queda por ver? Vale Vámonos aquí Vamos a llamar al caballo Que habrá venido Fobos no está disponible Claro, porque va a estar disponible Si estamos en otra isla ¿No le hemos montado en el barco? Pues no está disponible Fobos Es así de simple Ni tan mal Bueno, vamos a ver Son tres cinco metros No creo que tardemos tanto Va Mira cómo corre a su lado Ahí por ahí que hay No hay nada Ahí tenemos un barco Vale Vamos a echar un vistazo Gente normal, ¿no? Pescadores Tal Ok Y llegas hasta allí Crack Desde aquí Que estamos a 20 kilómetros Bueno, ya llegaremos Vale Ya llegaremos ¿En serio otro perro, tío? Ah, no Un lobo Ya está Los lobos machos Te digo yo cuando soy La cazadora de lobos Casandra La cazadora de lobos El poblado este No tiene nada En particular ¿No? Niño Está Una aldea tranquila Dejémosla Podríamos ir con el barco Rodeando toda la isla La verdad Pero bueno Somos así Lleva otro de hierro No sé Ni lo he visto De aquí Sí De aquí Sí Lo he visto Habíamos abrido en barco Sí, pero bueno Si no, no hubiésemos visto Todo lo del interior Aquí arriba ¿Qué tenemos? Oh, mira Puedo llamar a Fobos Ahora Ojo O sea, antes no Y ahora sí Qué grandes sois Ahora que llega al sitio Bueno, por lo menos Para volver Mira Ojo Ojo piedras ¿Eh? ¿Cómo encuentro esas piedras? Soy la caña Vale Tenemos que ir ahí abajo Echamos un vistazo A este lado de la isla Maderita de la buena Otra vez Maderita de la buena Venga ¿Cómo controlo ya el caballo? ¿Eh? Campamento de bandidos A ver Vamos a hacer una cosa Qué caro hijo A ver Dime qué tenemos Vale Pues poca cosa tenemos ¿No? Son tres tíos Ok Pues el primero por aquí Subimos arriba El segundo por aquí Y el tercero es que Vamos Ni nos va a ver Hemos pasado por encima La hoguera Como si no hubieses mañana Ah, chaval Sigue mirando al mar A ver Saquea 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 Vale Saqueamos todo Lo tenemos todo Campamento libre Vamos con fobos Con fobos Vale ¿Qué más tenemos? Lo tenemos ya todo listo ¿No? Todo hecho Somos unos cracks Vale Y tenemos que ir aquí Porque es donde estaba Nuestro barco Naufragio Uno de uno Vale Lo tenemos Tenemos todo Vale Pues ya tenemos Itaca Altero Entero Completo Verdadero POM Del tirón Vale Pues vamos a irnos por la orillita del mar No Ya veremos Venga Sí Aquí mucha maderita Me mola Mucho hierro Palita acá es bueno Para madera y mineral Mientras te lo recorres Por los caminos Vamos a ir avanzando un poquito de exploración Por estos lados que encontraremos Nunca se sabe donde hay una cosa escondida aquí En los mundos de De Yuppie De Ashish's Creed Logitos Estas que me coge el lobo Eso es una madriguera de lobos ¿Eh? Y me he llevado uno por delante Otro lobo Venga Ya podéis seguirme por toda la isla Que voy a hacer correr más que vuestra vida Venga Ahí Recursos Vamos a Tutiplen Venga Continuamos Vamos Lo tenemos ya Estamos llegando al punto Donde estaba Nuestro barco Y cuando digo estaba Es que estaba Ahí tenemos un barco Y el nos tenía que estar aquí al lado Ahí se supone que estaba nuestro barco ¿Sabes? Hola Fobos Búscate la vida Yo voy a buscarme otro barco Voy a ver si este barco El barco nos ayuda Porque el que teníamos nosotros Ha desaparecido Eso está más claro que el agua La pregunta es ¿Y este barco? ¿Pucho? Vamos niño Pues nos llamamos este barco A asumir el mando A ver Asume el mando ¿Quieres asumir el mando? Sí, ¿verdad? Pues venga Del tirón Por cierto Los Los dientes de tiburón Se venden como a 300 monedas O sea Que se puede farmear Unos cuantos dientes Y hacer perguería ¿Sabes? Vale Lo tenemos Esa es la buena Ahí vamos a Fobos Mirad Aquí le tienes El caballo que cruzaba Islas Como si no hubiese un mañana A ver Hay aquí alguna piedra de esta Guay Sí ¿Cómo no? ¿Cómo no? Míralo 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 Qué grande soy Qué grande soy Ahí lo tenemos Vale Vamos a ver Entonces La cuestión está En que tenemos Que ir Tal que aquí Para darle la recompensa Vale Pues vamos Como los ratoncillos Ahí salta obstáculos Tienes que mantenerte En forma Vamos por aquí Sacamos de la ciudad Y podamos corretear Un poquito más Pues no me deja Corretear mucho más Pues nada Vamos directos Vamos Al templo Que nos esperaba Aquí en el templo Vale Vamos a ver Tengo lo tuyo Crack Traes buenas noticias ¿No? Claro Sano y salvo Bien hecho Puedes quedarte Con el sudario ¿Cómo? ¿No lo quieres? Después de todo Hoy he conseguido Algo mucho más valioso Por tus desvelos Mis dios Bien pensado Creo que me estabas Poniendo a prueba Quizás Tiene toda la pinta Sí O nos quería Tener entretenidos Uno de dos Bien hecho Mis dios Dime ¿Qué te parecería Matar a un general En Megaride? Haz esto por mí Y ganarás El doble De lo que has ganado Hoy ¿Estarás a la altura? Esto Te llevará Muy lejos De Cefalonia Tan lejos Que puede Que nunca Vuelvas Vale Sí O no A ver Somos mercenarios ¿No? Que quieras que no ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que no? Este tiene Tiene cosas ocultas ¿Vale? Esconde algo Muy chungo Y estoy por Rebanarle el cuello Al otro Y torturarle Hasta que me lo diga Que quieras que no Sería una opción Pero no me la dan Sería muy bueno eso Si soy Una mistios No una asesina Los rangos militares No son nada Para mí ¿Qué le decimos? Matarlo No matarlo ¿Queremos el oro? No queremos el oro A ver Lo que se dice Asesina Asesina Sí que somos Porque reventamos Pero le voy a decir Que no A ver ¿Qué nos dice? Yo no soy Una asesina Para todo Hay una primera vez ¿Qué me dices? Vamos a informarnos Pero si voy a matar A alguien Quiero detalles ¿Quién es ese general? Le llaman El lobo ¿Ha hecho algo Para ofenderte? Sí Me está costando Dragmas No es bueno Para el negocio ¿Qué me sabías decir De Megaride? ¿Hay algo Que debas saber De Megaride? Solo que es La tierra Más preciada Del mundo griego Desde un punto De vista militar Claro Por desgracia Para los megáricos Tiene dos vecinos Muy poderosos Que no parecen Jugar limpio En el tira Y afloja De la guerra Entre Corinto Y Atenas Megaride Es la cuerda ¿Y por qué yo? ¿Por qué ¿Yo? Porque nadie Te conoce Eres invisible De momento Porque vamos A hacer historia ¿Sabes? Y no me da más opción Así que aceptaremos El contrato Genial Necesitarás un barco Tienes uno ¿No? Bueno En la orilla Hay muchos No sé Qué significa Ese simbolito De la balanza Pero no tengo Ningún barco ¿No? Si tuviera una barca No tendríamos esta conversación Lástima Está demasiado lejos Para ir a nado Hasta para ti Lo encontraré Bien Espero que sea recio ¿Y eso por qué? Los mares son mucho más peligrosos Me temo Se acerca la guerra Y el lobo está en el bando equivocado ¿Qué guerra? ¿Guerra? ¿Con quién? Todo el mundo griego anda a la greña ¿Bajo qué piedra te has estado escondiendo exactamente? Cefalonia Fue ¿Y cómo sé que tú estás en el lado correcto? Porque soy el tipo que te paga Bien pensado No te voy a decepcionar Cuando acabes en Megáride Ven a verme a Desembarco del Peregrino En Fócida Vale Bueno Pues nos ha sodado Nos ha sodado Nos ha dado un sudario aquí el colega Vale Echarse a la mar Siguiente misión Vamos a ver que nos ha dado este hombrecillo A ver que tenemos Nivel 6 A ver Protección 30 Daño asesinato Daño de combate Y daño por asesinato A ver tenemos este Este Y este De momento voy a poner este porque me mola Ok Vale Daño por asesinato Vale Los piezuños Daño por este nada A ver Daño en combate Vale Daño en combate Daño en combate Perfecto Me parece estupendísimo Vale Que tenemos Un casquito Un sudario Venga El típico de los Assassin's Creed Nos lo ponemos Ahí lo tenemos Y poco más tenemos ya ¿No? Vale El caballo tal Espada Algo tenemos Algo tenemos 75 58 Vamos a ir con la lanza El arco Tenemos uno ya de nivel 6 Aquí todo a tope ¿No? Daño de caza Y daño por asesinato Ok Y aquí nos han dado Otro Atracción fatal La cabrera Díteca Donde el espacio Fue ella Quien ayudó al disfraz Permitió recuperar A tu esposo Y matar a tu pretendiente Si tu recompensa Está la cabra sacrificada Ojo O sea Que esto Te lleva a sitios Quieres dar el salto Toda la isla Sabe que es el más Profundo Pero dicen que hay un lago En la costa De los colides Que no tiene fondo Podrás Tenerme Si logras sumergirte Vale Vale O sea que estos son pistas Para encontrar cosas Ah que bueno No me había acoscado yo Del tema Vale Y con respecto a la misión ¿Dónde estás? Solo quiere la crueldad Bueno esta es la de La de la arena Que necesitamos nivel recomendado 25 ¿Sabes? O sea que ya si eso iremos Y luego echarse a la mar Que vamos a ver Donde estaría esa Por el mapa Por el mapa En grande ¡A lo loco! ¡Bua! Vale Para que os hagáis una idea Pefka Está aquí Que viene a ser Donde la arena ¿Vale? O sea a tomar viento Y luego por otro lado Me ha dicho que tengo que ir a ¿Cómo se llama esto? Megaride Vale Y para ir a Megaride ¿Dónde está aquí Megaride ¿Loco? Bueno no sé dónde está Megaride Pero lejos Seguro Aquí Megaride Madre mía Que no lo veía Vale O sea que tengo que cruzar Todo este mar Hasta llegar a Megaride Madre mía Se supone que tenemos Nivel 6 Y el recomendado Es nivel 9 ¿Sabes? Flipa De 6 a 9 Vale Los niveles recomendados De 6 a 9 Muy bien Perfecto Bueno Pero antes de nada Tenemos que Echarse a la mar ahí Pero me falta Una misióncilla ¿No? Vale Esto es un tipo Que mató aquí Y le dan Le dan likes ¿Sabes? Le dan likes Dice ocultar La ocultamos No No quiero ocultarla Me da lo mismo Tengo que buscar ¿Dónde está? Aquí El viñedo de Marcos Nos falta una lapidilla Que quiero Espera Quiero encontrar la lápida Antes de ir ¿No? Porque son Claro Son sitios ocultos Del juego En los que te da Una recompensa Tu guapa Seguro Entonces Me interesa mucho Encontrar la lápida Que nos falta Y según vayamos Avanzando en el juego Iremos desvelando Todos los secretos Vale Los viñedos de Marcos Ok Imagino que estará En alguna mesa En algún sitio Vamos a ver Vamos a empezar por ahí A buscar la lápida Por aquí nada Me llevo un dinerete Ah no Un vaso de arcillo Vale Busca la ostraca Pues buscamos la ostraca A ver si usa Icaro Icaro me la encontrará ¿Sabes? En plan de ahí Está la ostraca ¿Ves? Ahí hay algo ¿Será esa la ostraca? Yo creo que sí ¿No? Tiene toda la pindaca Ahora Ostraca encontrada Listo Vea el templo quemado Del pueblo de Causos En el valle maldito De Pali Estoy en el montón De cenizas humeantes Donde un devoto Abandonó su puesto Para comenzar una nueva vida Como pirata Vea el templo quemado Del pueblo Causos En el valle De las pellizas humeantes Eso está aquí ¿No? Una de las antiguas Cránicos Ah no En Causos Ha dicho Vale Y Causos Será un sitio Causos 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 Hay tantos Nombrecillos Por aquí Pequeños Bueno Porque Es que Supuestamente Ah bueno Aldea de Causos Vale 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 O sea que eso es ahí Es fácil Ven al templo quemado Del pueblo de Causos En el valle maldito De Pali Vale Estoy en el montón De cenizas Bueno Vamos a descubrir El primer secretito Va La primera tablilla Vamos a por ella A ver Donde está el pueblo De Causos Tal que por Allí a la izquierda Vale Venga Vamos a descubrir El primer La primera tablilla El primer secreto Y a partir de ahí Lo dejamos Y para el siguiente viaje Nos cambiamos de isla Siguiente viaje Siguiente camino Vamos Venga La caela Vamos El templo Vale Hay que descubrir Cuál es el templo El templo Tiene toda la pinta De ser este Por las columnas No por otra cosa Vale Y ahí La pila de llamas humeantes ¿Qué quieres? ¿Entra por arriba? Pues no Entra por la puerta En paso tienen patas Quita ¿En serio tío? Voy a quitarle la mano Ahora Tira para arriba Yo te voy a mover Se la mamó en el caballo Que se me ha puesto En toda la puerta Y no se quiere mover Vale Y el primer secreto Que encontramos Cenizas a las cenizas Es fácil alejarse De los dioses Vale Pues ya está ¿Qué es lo que me ha dado? Exactamente Vea el templo quemado Pero me ha dado algo ¿Verdad? Hay algo que me ha dado Y las Las movidas del arco Tampoco me están convenciendo mucho Así que ya las cambiaremos Bueno pues me ha dado Alguna movida Tu odisea Vale Ok Bueno pues nada Lo vamos a dejar por aquí Hemos completado Una de las tablillas Así que nada Primer secreto desveleado De las tablillas Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Navegamos Adiós